En tres pedazos llevo partido mi corazón Lo destrozó una mujer, la mujer que yo quería Esa mujer me engañaba, me juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas Y solo medio falsía Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado de una mujer embustera Que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto De vivir tan amargado Y cómo se canta Brandon Gómez Con el alma y con cariño Dímelo David, produciendo Sebas Mancera, salud parcero Llevo en el pecho la onda herida Que me dejó Las cicatrices Que no se borran nunca en la vida Y tampoco se me olvidan Los desprecios que me dio Dios quiera Que de rodillas Vuelvo a implorar y me perdon Dios quiera Y no se me dejó 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 De vivir tan amargado De vivir tan amargado Y no se me dejó Y no se me dejó Y no se me dejó Y no se me dejó